No van a creer que me acaba de pasar, les voy a contar uno de mis mayores secretos Pero bueno, me da mucha pena, pero aquí es ya Solo porque los amo Me acabo de hacer pipí, literal O sea, vean, esperen Déjenme orir un poco Literal me acabo de hacer pipí, Dios mío O sea, es que, les voy a contar uno de mis mayores secretos Yo nunca me aguanto, de verdad, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No es porque tenga algo ni nada O sea, era porque desde chiquita me acostumbraron como de Ah, pues te ando de la pipí, este, íbamos en el tráfico, no importa, este Y yo así de, ok, entonces No inventen, chequen esto, de verdad No sé qué hacer, o sea, me tengo que bajar a mi casa y no quiero bajarme toda mojada Me da muchísima pena porque estoy grabando esta, pero bueno Vean esto Dios mío No mames, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Dios, qué hago, qué hago, ayuden Pues yo estoy en mi casa, lo que voy a hacer, porque me da muchísima pena bajarme así con Con los polis y que me vean así Voy a llamarle a la señora Lupita, que es la que nos ayuda Y bueno, le voy a decir si me puede bajar unos jeans Y algo para limpiar el carro Qué pena De verdad, ya les conté mi mayor secreto En serio, o sea, esto no se lo cuento, de verdad, casi a nadie Y literal, ya les estoy contando Pues bueno, ya le habló a la señora Lupita, ya me dijo que ahorita viene Qué pena, lo bueno es que ella ya sabe que me pasa usualmente esto Entonces, este X, no importa Pues voy a esperarme, aquí Señora Lupita, salvo, diga hola Gracias por ayudarme La amo